La Fiscalía informó esta mañana de la aprehensión del último integrante prófugo de la banda a la que se atribuye el atraco a la pizzería este fin de semana. La policía ha procedido a la aprehensión del conductor del motorizado. Tenemos el motorizado y tenemos el conductor que además ha manifestado que sí, él ha participado en este, pero en su condición de conductor. Tres de ellos presentan antecedentes penales por robo agravado. Hasta el momento han venido unas cuatro personas, reconocerlos y los identifican como los autores. Robos de celulares, después robos de mochila, atracos, inmuebles, a los locales. ¿Cuánto que ha salido de la cárcel? Eso es lo que estamos esperando, estamos esperando que nos certificen de manera oficial para tener ya una información exacta desde cuándo se encuentra en libertad. Ustedes manifiestan que han participado varios hechos y que sería la primera con muerte de acuerdo a su declaración. ¿La víctima del atraco a la pizzería ya los ha identificado? Sí, ha identificado plenamente, la madre y el hermano ha identificado a los dos que ingresan y quién dispara.